El concejal delegado del área de deportes, Francisco Tortajada, comentó a Palancia FM que los plazos marcados para la ejecución de la nueva piscina climatizada se están cumpliendo y que supone que la presentación a los ciudadanos de la capital del Palancia podría ser para mediados del mes de diciembre. El proyecto se acabará mucho antes, suponemos que lo que será mediados de noviembre la instalación ya estará a prueba, estará ya con toda el agua, estará con la instalación acabada pero creemos que tenga un mes de prueba y a partir de lo que sea mediados de diciembre queremos desde el equipo de gobierno hacer unas jornadas de puertas abiertas para que la gente conozca la instalación y que los usuarios puedan tener contacto directamente con él. Respecto a la actual piscina climatizada, Tortajada explicó que se están barajando varias propuestas de actividades deportivas a realizar en dicho espacio que quedará libre una vez entre en funcionamiento la nueva piscina climatizada. La piscina como piscina en la piscina actual se cerrará y lo que se está valorando es qué instalación vamos a colocar allí. Hay distintas propuestas por parte de gente que nos ha pedido varias modalidades de deporte entonces estamos valorando a ver con la que mejor interesa y sobre todo por petición de usuarios. Gracias. 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 Gracias.